¡Ey que! Bueno, pues las dos victorias no son en casa porque la primera victoria fue contra River y fue fuera En casa contra Crystal Palace empatamos, empatamos de nuevo fuera contra Leintrans de Frankfurt, perdimos contra Greti fuera Y ganamos de nuevo de local esta vez, sí, al Sametien En Copa quedamos fuera contra el Werder Bremen en la primera ronda Bueno, nos tocó jugar fuera, nos tocó jugar fuera, ¿vale? En la Carabao Cup Todavía nos queda la Checa Trade Trophy y todavía nos queda la FA Cup, ¿vale? Competimos en tres copas Hay todavía opciones, ¿vale? Hay todavía opciones de ganar algún título esta temporada No llevamos ningún título aún O sí, espérate, sí, ganamos la Liga, ¿no? Sí, claro, sí, 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 nada, nada, sí, la Liga la ganamos, joder, sí, tenemos un título Aunque sea la Liga, que al final la Liga no tiene tanto valor en cuarta división Porque estás, lo importante es ascender a la tercera, ¿no? Pero ahí está, ahí está realmente ese título Bueno, pues con esto, esta es nuestra plantilla, ¿vale? Así se nos ha quedado con nuestra cosa Vale, este es el equipo que se nos ha quedado y con esto vamos a competir al menos hasta el mercado de invierno Ya de mercado de invierno, pues veremos qué podemos hacer Pero ahora mismo estamos así Y nos vamos a quedar hasta ese mercado de invierno así Vamos a comenzar, ¿vale? Ya empezamos en serio, ¿no? Ya nos dejamos de mercados y de tonterías Y empezamos ya aquí con partidos a tope Con Liga Con alguna copa seguramente Y intentar ganar el máximo posible Xavi Rodríguez ha sido cedido a Lunan Vale, a la universidad... Bueno, no sé qué significan las siglas, ¿vale? Mejor me callo Vale Pues se va el Xavi Rodríguez Que no sé si es importante o no Diría que sí Vale, hostias, no había tenido yo en cuenta esto El tema varones Claro, el tema varones afecta a todos los jugadores internacionales que tengamos Claro, la pasada temporada teníamos pocos Teníamos a Neom Y teníamos otro más Roland, puede ser Neom y Roland creo que eran los internacionales Ahora tenemos a varios Tenemos a Danny Williams Tenemos a Víctor Ruiz Dos titulares Y tres suplentes Brady, Freuler y Benítez Esto es... Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema Pero bueno, creo que la Atalanta pierde más que nosotros En este partido, ¿no? Tenemos varios partidos, como veis Atalanta, Celta, el Hertha-Berlín por aquí Podríamos jugar perfectamente contra la Atalanta A ver, ¿el partido de la Real es... ¿Es fuera? El partido contra la Real es de local Burmaud fuera, por ahí Vamos a jugar contra la Atalanta Me parece un rival interesante Podríamos jugar contra la Celta Pero sinceramente a mí me parece más interesante el partido contra la Atalanta Así que nada, vamos a jugar contra ellos, sí Venga, vamos a jugar contra la Atalanta Cuarta además es el partido en el que vamos a tener problemas de... De jugadores, ¿no? Que van a estar fuera Y vamos a ver cómo planteamos esto A ver Se pierde el partido Dani Williams Han puesto a Nesiri Y se pierde Víctor Ruiz Han puesto a Martínez Cuarta Vale, jugador por jugador Y después en el banquillo Pues habrá que poner otro central Me falta un central Vale, Upamecano que está aquí Vale, después de centro campista Vamos a poner por aquí a Fede Valverde Y por último vamos a poner a Bóveda Altuve Como delantero Vale, vamos a quedarnos así Bóveda Altuve Que es el rillén de David Villa, ¿vale? Para que no lo sepa Este jugador es el rillén de David Villa Y seguramente le vamos a dar minutos en este partido Sin más Vamos a jugar con este equipo, ¿vale? Como ya veis Dificultad definitiva Cuatro minutos Y a poner la Atalanta Estadio clásico Partido contra la Atalanta No estoy seguro Pero diría que es el primer partido que jugamos en esta temporada Diría que sí Bueno, en equipos menos goleadores Aparece la Atalanta Como el equipo que menos goles ha marcado Junto con el Hertha Joder Pues la Atalanta debería ser uno de los equipos punteros Uno de los equipos que luche por el ascenso A mi parecer En fin Vamos contra la Atalanta A ver qué podemos hacer Y pone la entrada de Ribery Casi remata ese balón Uy, de Rossi Qué golazo iba metiendo Toma, ahora sí De Rossi Qué golazo entrando desde atrás Con ese tiro desde la frontal 0-1 Se acabó la primera parte Nos vamos con 0-1 al descanso Las ocasiones más claras Han sido las dos de Rossi Una afuera Y otra adentro A ver si podemos crear algo más En la segunda parte Uy, Ibrahimi Al palo, tío No me lo creo Qué bien Qué buena la jugada Y qué parada acaba de hacer Esportiero Uy, la ha dejado atrás Y Radoya Que la revienta Pero demasiado alta No me lo creo Otro tiro al palo de Ibrahimi Ahora sí todo verde, tío Madre mía Ocasión Primera ocasión del partido De la Atalanta en el 89 Que podría haber sido gol perfectamente Se acabó el partido Ganamos 0-1 al Atalanta Resultado muy ajustado ¿Habéis visto esa ocasión en el 89? Madre mía, de verdad Dos palos Bueno, es que aquí estáis viendo las ocasiones Un tiro de Rossi Time Finishing verde Que no entró Dos palos de Ibrahimi Y, bueno Por aquí fallo Ah, vale Por aquí fallo Ha sido otra ocasión Que, bueno Tampoco ha tenido demasiado peligro Y, bueno Es eso Ha habido dos palos de Ibrahimi La de Radoya Se ha ido fuera Una clara de Rossi Se ha ido fuera Y al final Solo hemos ganado por un gol Pero es un partido Que hemos dominado completamente De hecho, la Atalanta Solo ha tenido una ocasión Que ha sido esa En el 89 Ya casi al final Y nada Pues hemos ganado el partido Vale Lo importante era ganar Y hemos ganado Ya está Vale No ha sido un gran resultado Pero sí ha sido un buen partido También me había gustado Probar a Danny Williams Pero, bueno Evidentemente Por circunstancias Del parón No he podido probarlo Y Sin más Vamos a ir preparando Pamecano Por ejemplo Aquí hay un jugador Que me ha desaparecido Del entrenamiento Y vamos a poner a Pamecano Que tiene ya casi 80 Radoya suba 79 ¿Va a mantener ese 79? ¿Lo va a perder? Seguramente lo va a perder Y ya lo ganará De otra forma O no sé Ya lo ganará otra vez Cuando suba Vamos a comprobarlo Efectivamente Radoya Habíais visto Ha subido a 79 Pero ha vuelto a 78 Maravilloso Ea ¿No lo veis? Me voy a pasar al pez Bueno, me callo ya Vamos a continuar No sé si Nos pilla otro partido más Yo creo que solo nos pilla este Yo creo que ya Para la siguiente de World of Bremen Ya ahí no habrá problemas Tenemos aquí A Merico A Merico Ortiz A ver A Merico ¿Quién eres tú? A Merico Ortiz No sé quién eres Pero tienes una oferta de cesión Yo no sé si este jugador Está cedible o qué Aquí pone que sí No, cesión Sí, bueno Vamos a confiar en que este jugador Puede ser interesante Y si no Pues ya lo venderemos Tenemos una oferta de cesión Por ahí Lo mejor es sacarlo Vale, aquí van a llegar ahora Informes finales Sobre muchísimos jugadores Ya no me interesan Me interesaba en su momento Ahora me interesan bastante poco Vamos a seguir Estamos en octava posición Como veis No estamos muy lejos De los playoffs Vale, no No estamos mal Esta temporada es más difícil Que la temporada anterior No solo por la dificultad De los equipos Porque estos equipos son mejores Sino porque además La pasada temporada Ascendían directamente tres Y además cuatro jugaban playoffs Vale, es decir El objetivo era Quedar entre los siete primeros Esta temporada Solo ascienden tres equipos Dos de forma directa Y uno con los playoffs Es decir Tenemos que quedar Entre los seis primeros Es un poco más de dificultad Tenemos que quedar Un puesto más arriba Que la temporada pasada Como mínimo Bueno, pues eso Eso es Interesante Es interesante Que aumenta así La dificultad ¿No? A ver que el Tizo ha rechazado La primera Con la segunda Vamos a intentar aquí Forzar un poco Vamos a intentar Forzar el bug A ver si A ver si cuela A ver si cuela Porque este jugador Pues Está para salir Mira, estaba en la lista De cedibles ¿Vale? Este jugador Era uno de los que tenía Que salir cedido Este por ejemplo Octavio Augustos Pues no Y ya después Por aquí No sé cómo estará El resto Eh, bueno Tampoco hay demasiados Tenemos a este Como un tercer portero Este es el Rion de Villa Que no le podemos hacer nada Este ya va a salir cedido Este está cedido En el equipo Así que veis que Tampoco hay tantos reservas Eh Ahora mismo Tenemos tres reservas Más estos dos Cuatro, cinco Y el portero Que de momento está aquí Pero está transferible No tenemos demasiadas reservas Eh, quizá Nos vendría bien Tener alguno más ¿Cómo está el filial? Así como pregunta No, pues no hay filial Ah, vale Está montando Está montando Red de jugadores Vale, calma Tranquilidad Al final de este episodio Seguramente O durante este episodio Tendremos alguna novedad Nos enfrentamos al World of the Premier Y vamos con nuestro equipo titular Por supuesto Hemos partido en casa De liga La victoria de lentes Al final es importante Porque es una victoria Fuera de casa Y fuera Sabéis que siempre hay problemas De hecho Hemos ganado Bueno, ganamos el primer partido De River fuera Pero Es el único partido De fuera que hemos ganado Hasta el momento Marca Clasen Porque hablo de los partidos Fuera Pero en casa No es que sea mucho más fácil Marca Danny Williams Que yo creo que Nos ha hecho falta antes Un delantero ahí Referencia Nesiri Bueno No me lo creo Vamos a empatar Con el World of the Premier Otro empate más en casa Tío No Así Así no vamos bien Así ya os digo yo Que no vamos bien Bueno, a ver Veis que estamos Realmente empatados Con el sexto Vale Que realmente En cuanto a puntos No estamos mal Pero Empatamos en casa Contra Crystal Palace Empatamos ahora en casa Contra El World of the Premier No podemos perdonar Tanto en casa Tío Porque después fuera No vamos a ganar Ni de coña Bueno Partido entre semana Ya sabéis que siempre Entre semana Pues intentábamos Dejar el Al equipo suplente Además es un partido Fuera Es un partido complicado Que seguramente No vamos a ganar Ni con titulares Ni con suplente Ni con nada Así que ya está Ortiz Te voy a quitar Te voy a volver a poner Entre semana Y los partidos de copa Y no sé si este es el primer partido De los suplentes Creo que sí Creo que es el primer partido Que va a jugar el equipo suplente Hombre pues Debutan varios jugadores Debuta Benítez Debuta Palencia Debuta Upamecano Debuta Cucurella Debuta Freuler Y debuta Brady Joder Prácticamente El equipo suplente entero Valca Lázaro Minuto 56 Falla un penalti El que nos deja ahí Una posibilidad abierta Nos deja ahí La posibilidad abierta De marcar No va a ser así Perdemos Contra el Hertha Hemos llegado jugando Pero Ya veis que esta liga Esta temporada Va a ser difícil Esta temporada Va a ser Va a ser complicada Estamos Estamos teniendo problemas Duarte vendido Duarte nos deja dinero Eso es perfecto Adalberto Duarte ¿Qué potencial tenías? Potencial de mierda Este jugador Tenía que salir Vale pues este jugador Tenía que salir Y ha salido por 520.000 euros 375.000 Nos quedamos Diréis es una miseria Es una miseria en Madrid Aquí en el Lejanés No es una miseria Ya os digo yo Ya os aseguro yo Que aquí No es una miseria Aquí lo vamos a poder Aprovechar eso Bien para traer Alguna joven promesa En el mercado de invierno O bien para traer Algún jugador gratis La tercera temporada Lejanés Barley Vamos a por este Partido Riveri marca gol Venga Venga Vamos a ganar en casa Joder Vamos a ganar en casa Tío Al Barley Por lo menos Hay que fijarse En los partidos estos Que Que vamos a perdernos A varios jugadores Hay que fijarse en eso Lo suyo Es que Los jugadores Estos Lo hagan mal Y no se los lleven En la selección Pero claro Es que si lo hacen mal Tampoco es bueno Para nosotros No sé No sé Da igual Ha marcado Riveri En Mesiri Saliendo desde el banquillo Alton doblete Y ganamos 3 a 0 al Barley Hombre Es una victoria importante Es una victoria Que nos da Nos da confianza Y además Nos sitúa en la parte Alta de la tabla Nos colocamos cuartos Con esta victoria Y solo dos puntos El Watford Es que es lo que digo Nos dejamos puntos nosotros Pero es que es una liga Tan igualada Que es que todos los equipos Se dejan puntos Ya viste La temporada anterior Que empezamos bastante mal Estábamos como Con 10 partidos O algo así O más En mitad de tabla Y acabamos ganando la liga Aquí puede pasar algo similar O no La verdad es que Pueden pasar muchas cosas No sé Zacarías Vergara Zacarías Vergara Te voy a aceptar esta oferta Que tenemos por ti 125.000 euros No es mucho Pero menos es nada Vamos a seguir avanzando Y debería de llegar ya Con casi El informe El primer informe Del ojeador Vamos a ver Porque tiene que estar Al caer Vaya Antes el Celta llega Puedo hacer una petición Xavi Rodríguez Esta petición Yo creo que la vamos a dejar Para otro día Xavi Rodríguez No estamos aquí Para Para poner a jugadores De dudosa calidad Voy a ficharlos a todos ¿Por qué? Porque me cuesta 25.000 Creo que es lo que me cuesta Traer a un jugador de estos Y ya veis que como mínimo 125.000 Le hemos sacado al portero ese Unos 100.000 Le vamos a sacar a todos Así que si lo ficho por 25 Y lo vendo por 100 Oye Ahí le estamos sacando un beneficio ¿Vale? Aquí hay dos de 50.000 Por ejemplo 36 de media Hostias Que me duele verlo eso Hostias Que me duele mucho verlo eso Uff 36 de media ¿Pero qué es eso? 50 de media este Vale Este con 36 de media Tiene el mismo valor Que este con 50 Yo creo que 50.000 Es el valor mínimo Si yo ficho al jugador Por 25 Y lo vendo por el valor mínimo Que es 50 Ya le estoy sacando beneficio ¿Vale? De momento no voy a subir a ninguno Ya sabéis que a partir de los 18 Los jugadores empiezan a A querer subir De momento con estos No hay prisa ¿Vale? No hay prisa con estos Podría subir Es que tampoco hay Hay alguno así Que sea muy malo Que vaya a vender seguro Hombre a este A este lo voy a vender seguro Juan Moriente Lo voy a vender seguro Y Al Xavi López Lo voy a vender seguro Vale pues mira De momento estos dos Que los voy a vender seguro Los voy a subir ya Y los voy poniendo transferibles Y así pues Igual recibo alguna oferta Antes incluso de que De que llegue el mercado de invierno Y ya para cuando llegue El mercado de invierno Pues directamente Vendo al jugador Y me dan el dinero Por la venta Vale pues estos dos Jugadores transferibles Y seguimos avanzando Tenemos partido Contra el Celta de Vigo ¿Qué hacemos contra el Celta? Titulares Titulares tío Si es un partido Si es un partido En fin de semana Titulares Su partido fuera Es un partido complicado Un partido que seguramente Vamos a perder Pero oye Vamos a confiar tío Confiemos en En Danny Williams Confiemos en River Y en Brahim En Milivojevic En De Rossi Que madre mía Que tiro tiene De Rossi Yo no sabía que la pegaba tan bien Está jugando Aspas Pion Existo por ahí Lobotka Jokuzlu Konkar Roncalia Y Dani Alves marca Oye Dani Alves ¿Qué es eso? Empata y hago Aspas No me gusta el empate evidentemente Se lesiona Kevin Lateral derecho del Celta Y sacamos un empate a uno Lo vamos a dar por bueno Lo vamos a dar por bueno El Celta Bueno Pues Si era un equipo interesante El Celta ¿No? Y tiene un juego que destaca ¿No? Sobre Sobre todos Que si hago Aspas Y hemos conseguido empatar Un partido de Celta Fuera de casa Vamos a dar por bueno No lo doy como malo No hay que subestimar los empates ¿No? Como diría Solari No pero en serio Joder No estamos en el Madrid Estamos en el Eganés Vamos a valorar Un empate fuera de casa Contra un equipo que está A nuestro nivel Incluso un poco por encima Bien Opamecano ha subido a 80 Lo ha perdido Ha bajado otra vez a 79 Ya es costumbre Y Ortiz Sigue rechazando Cesiones Ortiz Eres un poco pesado Vale Tenemos aquí más Más informes Claro De esto debería esperar Al informe del ojeador ¿No? Porque con el informe del ojeador Se actualiza la valoración Se actualiza el potencial De estos jugadores Del filial Quizá debería haber esperado Antes de subir a los 12 antes Pero bueno Da igual Javier Márquez Lo acabo de subir Porque tiene menos 80 de potencial Este jugador No me interesa No me interesa para el futuro Pero sí me interesa venderlo ahora Así que lo subimos Lo ponemos transferible Y si lo podemos vender Bien Y si no Pues habrá que esperar Seguimos avanzando Y Tenemos Otra oferta de cesión Por Américo Ortiz ¿Te vas a ir? No voy a hacerle el bug Porque el bug Es que últimamente No funciona demasiado Yo no sé si es que lo han arreglado O qué Pero Pero últimamente No funciona demasiado Y además Es que ya hemos probado el bug Antes con este jugador Y no se ha ido Oye Todo el mundo quiere a Américo Ortiz Pero es que Américo Ortiz No se quiere ir a ningún lado Te podrías ir Américo Ortiz No sé qué potencial tiene No tengo ni idea Del potencial que tiene este jugador Pero Pero es conveniente que se vaya Porque nos Nos ahorramos parte de su sueldo Rechaza la cesión Tío No es pesado Vete Vete Joder Vete Xavi López Xavi López Creo que es uno de estos últimos Que he subido 160 quieren pagar por él Dice que puedo pedir Hasta 180 Venga vamos a pedir 180 Vale Y como mínimo Lo que ya están pagando Para que no se enfaden mucho aquí Y aseguremos esa venta Vale Muy atentos a esto Vale Hay que estar atentos a esto Porque Nos dicen aquí los jugadores Que perdemos Perdemos a Martínez Cuarta Perdemos a Dani Winners Y perdemos a Freuler Vale Víctor Ruiz No va con la selección Cosa que me gusta Pero sí que perdemos A Dani Williams Vale Se llevan a Martínez Cuarta Cosa que no me importa Porque es suplente Y se llevan a Freuler Que tampoco me importa Porque es suplente Vale Me parece bien Me parece bien Sí Me gusta Perdemos a Dani Williams Que es una referencia importante Pero Tampoco podemos hacer otra cosa Bien Vamos al partido Contra la Real Sociedad Otro equipo español Y otro partido en casa Golearemos como ante el Barley No lo sé Pero de momento comenzamos bien Comenzamos igual De hecho Con un gol de Ribery Nada más empezar Y otro gol de Ribery Ahí está Oyarzabal Que molesta un poco Oyarzabal Que molesta un poco Pero Ribery ahí Con ese doblete fuerte Mili Voyevich el tercero Claro que sí Joder Claro que sí Aquí goleando Bueno, bueno, bueno Bueno Dani Williams Antes de irse con la selección inglesa Que marca otro 4-1 4-1 5-1 Manita a la Real Sociedad Pero bueno ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Por qué tiras me le voy yo Incha penalti? Bueno, no lo sé No lo sé Pero acabamos de Meter una manita A la Real Sociedad Histórica Histórica esta manita, tío Por favor Una cosa es ganar Y otra cosa es golear Que es lo que vamos a hacer Victoria para subir aquí El ánimo del equipo completamente Es una victoria esta Para subir el ánimo del equipo Completamente, tío Y para que veamos Que estamos ahí, tío Que estamos ahí Que la Real vea Que nosotros estamos aquí Y que queremos el ascenso Tanto como ellos Ortiz Ortiz Está pesado Está pesado Juan Morientes Dice ahí que puedo pedir hasta 110 Vamos a aceptarle 100 Y ya está Oye Pues ha servido lo de subir a los jugadores Hemos recibido ofertas por Xavi López Y por Morientes Ojo Porque ha servido bastante Lo de subir a estos jugadores Y ponerlos transferibles Partido de Copa Partido entre semana Y partido para los suplentes Llega Gremio Llega la Checa Trade Trophy ¿Vale? La segunda Competición Copera Bueno, realmente A ver Es la segunda Que llega la temporada Pero en cuanto a importancia Es la tercera Evidentemente Detrás de la FAK Y la Karabauka Sin más Me callo Vamos al partido Ganaremos a Gremio ¿Nos meteremos a la siguiente ronda? No lo sé ¿Es nuestro objetivo Ganar esta competición? No Nuestro objetivo es ascender Pero si ganamos esta competición Oye, pues yo me imagino Que nos llevaremos a Nos iremos llevando premios ¿No? Nos irán dando Didero ¿No? Por ir avanzando de rondas Ha marcado Brady Ha empatado Mirazar No tengo ni idea de quién es De momento 1-1 Vidigal ¿Quién es Vidigal? Vamos a perder contra Gremio Empata Nesiri Y perdemos en penaltis De verdad Pero cuando se ganan Unos penaltis fuera de casa Tío, por favor Ea Ea, de verdad Tío Mira Si ascendemos a segunda Esta era la última oportunidad De ganar la Checa Trade Trophy Así que ya sabéis ¿Qué queréis para la próxima temporada? ¿Que intentemos de nuevo ganar La Checa Trade Trophy O que ascendamos a segunda? Dejadlo en comentarios Es broma, ¿vale? Es broma El objetivo es ascender a segunda Si ganamos la competición esa Pues bien Y si no, pues nada En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Hemos llegado a un acuerdo Para la venta de Stavio López Veremos si acepta irse Veremos si acepta irse También Morientes Recién subido Y que puede irse Y... Sin más Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!